Desde la Superintendencia de Sociedades le queremos presentar al país un nuevo informe de las mil empresas más importantes. Queremos resaltar la dinámica que se ha venido presentando. Este es nuestro tercer informe consecutivo de los últimos años y en esta ocasión hemos dado un enfoque holístico a esa situación de las empresas. Comenzando por la situación de sostenibilidad que aparece y va a aparecer en adelante en todas las empresas del país, reportando ese informe de sostenibilidad tan importante para los tiempos de hoy. Asimismo, la apuesta de nosotros por el salvamento empresarial ya se evidencia ese comportamiento al interior de las organizaciones con dificultad en todas las regiones del país, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas que hacen todo ese tejido empresarial en particular en las distintas regiones del país. En fin, se trata de un informe en donde hablamos que las empresas siguen produciendo utilidades, siguen distribuyendo sus utilidades y siguen creciendo. Bienvenido entonces a este mensaje para el empresariado colombiano y los animamos a que sigan aportando a la sostenibilidad y al enfoque social de este gobierno. ¡Gracias!